Las caídas de los títulos de BBVA desde los máximos del rally de octubre son superiores al 10%, pero no sería justo olvidarnos de que el rally experimentado por el precio desde finales de septiembre ha sido superior al 30%. Ya saben, lo de siempre, a toda gran subida u acción, más tarde o más temprano les sigue su correspondiente fase de ajuste o fase de reacción. Dicho esto, el título presenta una importante zona de soporte en los máximos previos de los 5,75 euros y por abajo pudiera buscar la directriz alcista desde los mínimos del Brexit ahora los 5,40 o 5,50 euros. En cualquier caso, lo que debemos saber es que desde el punto de vista técnico y a pesar de las fuertes caídas, éstas encajan dentro de los parámetros normales.